Hola, hola, dime cómo estás. Te doy la bienvenida a la escuela un día más. Hola, 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 dime cómo estás. Te doy la bienvenida a la escuela un día más. ¡Buenos días, niños! ¡Qué bueno es volvernos a encontrar el día de hoy, el tercer día de la semana! ¿Y saben qué día es hoy? ¡Miercoles! ¡Muy bien! Acá dice miércoles 7 de octubre del año 2020. ¡Muy bien! Quiero darle gracias a Dios por permitirnos hoy estar bien y que podamos tener un día maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos a hacer unas actividades muy bonitas para ustedes. ¿Qué les parece? Pero antes tenemos que recordar algo muy importante, que debemos lavarnos las manos todos los días con abundante agua y jabón. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! El día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación y vamos a hacer un juego muy bonito. ¡Qué bueno! ¿Qué les parece? ¡Vamos a jugar a memoria visual! ¡Miren! El día de hoy vamos a empezar. Les voy a mostrar algo. ¿Su mamá en la mañana les preparó un rico desayuno? ¡Sí! ¿Y qué les puso en el desayuno la mamá? Vamos a ver. El día de hoy he traído... ¡Uy! ¡Qué rico! Unos alimentos que la mamá pone en el desayuno. ¡Miren! ¡Observen! Aquí tengo un sándwich. ¡Uy! ¡Qué rico! Un sándwich de mantequilla. ¡Qué rico! Tengo un huevito sancuchado. La mamá también puso yogur. Puso una fruta. Puso un plátano. ¡Muy bien! Y nos puso una tacita de avena con leche. ¡Qué rico! ¿A ustedes les gusta? ¡Muy bien! ¿Y la mamá pone todo eso en la mañana en el desayuno? ¡Claro! ¡Muy bien! Miren, ahora vamos a observar que en nuestro desayuno hay otras cosas. Pero ustedes me van a ayudar a decir qué es lo que hay que observamos primero que la mamá puso para el desayuno. ¿Qué les pasa? Vamos a observar. ¡Muy bien! A ver, ahora les voy a enseñar. ¿La mamá puso para el desayuno una galleta? ¡No! ¿La galleta se come en el desayuno? ¡No! ¡Muy bien! ¿La mamá puso una taza con avena con leche? ¡Muy bien! ¿Y chocolate? ¡Claro! La mamá puso una taza con avena y chocolate. ¿La mamá puso yogur? ¡Sí! La mamá puso yogur. ¿Puso chupetón para el desayuno la mamá? ¡No! El chupetón no se puede comer en el desayuno. ¿Puso otra galleta? ¡No! La mamá no puso galleta. ¿Puso un huevito? ¡Sí! ¿Puso un sándwich? ¡Claro! Y un platanito. ¡Qué rico! ¡Qué rico desayuno! Miren cómo ustedes pudieron observar lo que la mamá había puesto para el desayuno y lo que no había puesto. Recuerda, muy bien. El día de hoy también vamos a jugar a algo muy bonito. Pero ustedes tienen que estar muy atentos, observando. Les he traído una canastita con algunas cositas, imágenes de algunos animales y de algunos objetos. Pero ustedes tienen que estar muy atentos, observando y en silencio para que puedan decírmelo. ¡Muy bien! En esta canastita tengo la imagen de un pollito. ¡Muy bien! ¡Qué bonito el pollito! Miren, observen, ¿qué es? ¡Un pollito! ¡Muy bien! Aquí tengo la imagen de una fruta. ¿Ustedes la conocen? ¡Claro! ¿Cuál es? ¡La pera! ¡Muy bien! ¡Mírenla bien! ¡La pera! ¡Muy bien! Aquí tengo una imagen de algo que sale por las noches. ¿Qué será? ¿La conocen? ¡Sí! ¡Es la estrella! ¡Muy bien! ¡Miren! También traje una estrella. Ahora tengo otra fruta que es muy rica que a ustedes les gusta. ¡La manzana! ¿Y de qué color es? ¡Roja! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡La manzana también traje! Acá tengo un animalito que es muy bonito y nos da algo muy importante para crecer fuerte. ¿La conocen? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es una vaca! ¡Muy bien! También traje una vaca que nos da mucha leche. ¡Muy bien! Acá tengo otro animalito que está en la casa y que siempre nos acompaña. ¿Cuál es? ¿Y qué hace? ¡Miau! ¡El gato! ¡Muy bien! ¡Mis niños! ¡Miren bien! ¡El gato! Y este es otro animalito que está volando en las plantas y es de muchos colores. ¡Muy bien! ¡La mariposa! ¡Miren! Traje mariposa. Un gatito muy bonito. Una vaquita que nos da una rica leche. Una fruta que es la manzana. Y la estrella que nos ilumina por las noches. También traje una perita. Y un pollito. ¡Muy bien! Ahora vamos a observar, porque ustedes estuvieron muy atentos, y vamos a observar lo que tenemos en nuestra pizarra, porque ustedes han estado observando y se van a acordar de lo que había dentro de nuestra cestita. Vamos a ver. ¿Qué es lo que había dentro de nuestra cesta? ¿Había una pera? ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora la vamos a marcar con una X. ¿Qué les parece? La vamos a marcar lo que está dentro de la cesta, que ustedes van a recordar. ¡La pera! ¡Muy bien! ¡Sí estaba dentro de la cesta! ¡Qué bueno! Y acá tengo una imagen. Es una sandalia. ¿Estaba dentro de la cesta? ¡No! No estaba dentro de la cesta. ¿Y la vamos a marcar? No, porque no estaba dentro de la cesta. ¡Muy bien! ¿El pollito estaba dentro de la cesta? ¡Muy bien! ¡Sí estaba dentro de la cesta! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora sí lo vamos a marcar con una X. ¡Qué bueno! Y él sí estaba dentro de la cesta que yo les mostré. ¡Qué bueno! Ahora, vamos a seguir observando. La sandalia no estaba dentro de la cesta. ¿El pez estaba dentro de la cesta? Acuérdense, observe. ¿Ve? ¡No! ¡Muy bien! ¡El pez no estaba dentro de la cesta! ¿Y mi amiga la vaquita estaba dentro de la cesta? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Estaba dentro de la cesta! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Estuvieron muy atentos. Han estado observando. ¡Qué bueno! La vaquita sí estaba dentro de la cesta. ¡Muy bien! ¿El pececito? ¡No! ¡Muy bien! ¿El gato estaba dentro de la cesta? ¡Claro que sí! ¡Estaba dentro de la cesta! ¡Qué bueno! Lo vamos a marcar porque el gatito también estaba dentro de la cesta. ¡Muy bien! ¡Qué bueno que estuvieron atentos! Observando. Y se están acordando. ¿La estrella estaba dentro de la cesta? ¡Sí! Yo les mostré la estrella. La saqué de la cesta y se la mostré. ¡Sí estaba dentro de la cesta! ¡Muy bien! Vamos a marcarla también con una X porque también estaba dentro de la cesta. ¡Muy bien! La mariposa estaba dentro de la cesta. ¿Les pude mostrarla? ¿Pudieron ver? ¡Claro que sí! También la vamos a marcar porque sí estaba dentro de nuestra cestita. ¡Qué bueno que mis niños se están acordando! ¡Ahí lo vamos a pegar para que se pueda observar muy bien! Ahora, ¿la manzana estuvo dentro de la cesta o no? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es una fruta muy rica! ¡Claro que estaba dentro de la cesta! Y ahora la vamos a poder marcar con una X aquí porque sí estaba dentro de la cesta. ¡Muy bien niños! El día de hoy hemos podido jugar a nuestra memoria visual. Que nosotros, la memoria, es que todo lo que nosotros podemos observar y lo tenemos aquí en nuestra cabecita y nos vamos a acordar. Pero si estamos atentos, miren cómo pudimos observar los objetos que estaban y las cosas que estaban dentro de la cesta que yo le mostré. Y también lo que hicimos en el desayuno que la mamá preparó. Muy bien, el día de hoy hemos podido aprender nuestra memoria visual en el área de comunicación. Hoy vamos a jugar en casita. Vamos a llamarlos, vamos a hacer las llamaditas, las videollamadas. Y ahí vamos a jugar, a recordar nuestra memoria visual. Hasta mañana niños, que Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Bye.